Hola doneteros, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Azure, soy Alberto Picasso y en esta ocasión vamos a ver lo que es la calculadora de precios que nos proporciona Azure. Ya hemos creado nuestra cuenta con lo que ya podemos ponernos manos a la obra, pero siempre para la gente que a lo mejor tiene suscripciones de pago por uso o para proyectos en los cuales os piden una estimación de costes de lo que va a constatar la infraestructura o lo que sea, pues esta página es realmente muy buena y nos puede hacernos una idea del coste que va a tener en recursos. Este va a ser un vídeo corto, os vamos a poner un par de ejemplos, pero bueno, para que sepáis que existe. Entonces, si vemos esta página que dejaré en la descripción del vídeo, veremos que vienen todos los servicios aquí que tiene Azure, por ejemplo en web, es el App Service, el App Management, la Notification Hub, las bases de datos pues se hace como debe, Azure SQL Database, MySQL, Redis, una caché de Redis, aquí tenemos IoT, aquí tenemos los servicios de Azure Active Directory, aquí tenemos cuentas de almacenamiento, o sea, todo, todo, vale, en DevOps, pues tiempo de procesamiento, vale, los Azure Labs, bueno, es todo, vale, aquí tenemos todos los servicios de Azure, aquí serían los productos, aquí serían las estimaciones donde van a ir añadiendose todos los proyectos, todos los servicios y productos que vayamos añadiendo y aquí, bueno, preguntas frecuentes sobre esta página, vale, como compartir la estimación o como guardas o, bueno, es un poco de información adicional. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo, imaginemos que vamos a crear una Azure Site en la cual tiene un SQL Server y hay un procesamiento en segundo plano de una Azure Función que, pues, que procesa datos de una cola y lo inserta en esa base de datos, vale, un ejemplo sencillo, algo para nada raro, algo que nos podemos encontrar en cualquier proyecto a día de hoy, sin entrar en qué es cada cosa, que eso ya lo veremos en su momento, pero solamente quiero poner un ejemplo de cómo podemos usar la calculadora. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en web, tenemos un app service, vale, con lo que se ha añadido a la vista. Si le damos aquí, a vista, vienen el tipo de tier, que esto lo veremos más adelante, pero vamos a seleccionar la región. Dependiendo de la región, los precios difieren un poco, vale, entonces vamos a ver, es oeste, a ver si lo veo, que es que tengo un problema con la lista desplegable y se me cierra, no entiendo por qué. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear un Edge, que eso solamente me pasa con el Chrome, cosas raras, vale, bueno, así podremos verlo más detenidamente. En estimaciones, productos, pues lo que he dicho, un app service, que ya se me ha añadido a la vista. Vamos a poner, el recurso va a ser en el oeste de Europa, norte de Europa, oeste de Japón, dónde estás, el trono, norte de Europa, pues la verdad es que no lo veo, es extraño, bueno, pondremos algo más cercano, que será el norte de Europa. El sistema operativo que será Windows o Linux, en nuestro caso Windows, y dependiendo de para qué queramos, imaginemos que queremos poner un site, pues de un entorno de producción o de producción, pues cambiará, pero pongamos, por ejemplo, un BASIC, vale, esto si ponemos, por ejemplo, un estándar, pues ya veis que va subiendo, o compartido, vale, que esto a la hora de crear el site, pues te lo hice y si es gratis, pues por supuesto, este es un recurso que puede ser gratis, vale, entonces pongamos que es un BASIC, vale, y entonces dentro del BASIC puede tener uno, dos o tres núcleos, pues dependiendo de los núcleos que tenga, de la potencia que queramos contratar, pues tendrá un precio u otro, bueno, vamos a poner un B1 y vamos a decir que tenga dos instancias, vale, y aquí le vamos a decir que me lo calcule por mes, vale, dos instancias, bueno, vamos a poner de momento una, una instancia, y entonces aquí aparte, si queremos conexiones SSL, vale, y aquí en este caso no se encuentran disponibles para esta región, no entiendo por qué, el soporte técnico que está incluido, vale, el soporte técnico incluido es un soporte técnico, pues entre comillas, pues que tú puedes mandarle dudas al soporte y te contestan, pues en un par de días, uno o dos días, no es un soporte técnico de criticidades, y bueno, pues los servicios, el programa de licencias que tengas, en este caso, pues te deja seleccionar este. A esto hemos dicho que vamos a añadir una base de datos, SQL, vale, pues vamos a añadir una Azure SQL Database, a ver, lo he añadido, aquí, ahí está, vale, la Azure Database, en este caso, Europa Occidental, a ver, aquí me deja seleccionar más, Azure, Norte de Europa, no, son los mismos, pues nada, vamos a poner también Norte de Europa, Este de Asia, vale, y va a ser una base de datos única, vale, una instancia administrada o grupo elástico, vale, pues en nuestro caso va a ser una base de datos única, vale, por DTUs, y puede ser Basic, Standard o Premium, este es uno de los servicios que sí que tiene un coste, tiene un coste mínimo, vale, no existe una Free para base de datos SQL, vale, al menos que yo conozca. Entonces, aquí tú puedes tener el Basic, el Standard o el Premium, vale, y ya dependiendo del Standard que quieras, pues, por capacidades, por cores, pues bueno, pues imaginaos este que vale 4.400 dólares la hora, pues imaginaos. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es poner una Basic, porque queremos, es un coste por mes y va a ser una base de datos, bueno, pues aquí está el coste que tendríamos. Y también hemos dicho que vamos a añadir una Free Function, que será en, ¿dónde estará? DevOps, Multimedia, Migración, a ver, en destacadas, sí, mira, destacadas, aparte de cosas de Kubernetes y tal, bueno, aquí te vienen las que más se suelen usar, pues bueno, pues vamos a poner Azure Functions, a ver, y ya nos sale, Azure Functions, agregados. Pues nada, vamos a poner también la de Norte de Europa, la del tamaño de la memoria que queramos que tengan en las ejecuciones, porque esto es serverless, ¿vale? Entonces, lo que pagamos aquí es por lo que tardan en procesar y lo que podéis ver, los primeros 400.000 GB segundos de ejecución y un millón de ejecuciones son gratis, ¿vale? Eso es gratis y a partir de ese momento ya es cuando empiezan a facturar, ¿vale? Para pruebas, ya os digo yo que no lo… para pruebas de concepto, a ver si le dais caña, por supuesto que os paséis. Pongamos que va a tener el tamaño de memoria de 128, que va a tardar un segundo en ejecutarse, ya os digo yo que es rápido, y va a tener, pues, 20.000 ejecuciones al mes. Más o menos, estas son cosas que podemos estimar, ¿vale? Por los usuarios que tenemos, por las veces que conectan, por las veces que procesan, por lo que sea, pues bueno, pues sabemos que tiene estas ejecuciones, ¿vale? Preveemos estas ejecuciones. Como vemos, con esas ejecuciones, con esta memoria y lo que tarda y tal, pues no vamos a llegar a pagar nada por una sola función, ¿vale? Si son 200.000, como veis, y aquí va a tardar dos segundos en procesar, ¿vale? Pues tampoco, ¿vale? Pero ya, si son 2.000.000 de procesamientos y cada procesamiento tarda dos segundos, pues ya pagaríamos 1,60, ¿vale? 1,60 por las ejecuciones y 0,20 por las solicitudes, ¿vale? Entonces, sabríamos que pagamos 1,80 por las ejecuciones de las azules. Bueno, pues como ejemplo, yo creo que ya está bien. Podríamos seguir añadiendo, pero bueno, para que veáis cómo funciona la calculadora, pues esto ahora podemos, abajo podemos exportarlo a un Excel, guardarlo o compartirlo. También podemos ponerlo al formato de moneda que queramos. En este caso van a ser 1.293 euros. ¿Por qué? Por la Azure, retención a largo plazo, no. ¿Qué es lo que...? Ah, vale, que se han creado aquí un montón de instancias. Nada, está fuera. Ahora sí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué vale 1.200 euros? Pues si tampoco hemos montado ninguna infraestructura de la NASA, bueno, porque se había añadido, se ve que la he dado dos veces y se había añadido una base de datos de la leche. Pues nada, aquí ya tendríamos los 51 euros que nos costaría esta infraestructura, teniendo en cuenta que hemos metido una base de datos basic, que vale esto, y realmente lo que estamos pagando aquí más es por el app service, ¿vale? Si quisiéramos poner un compartido, ya veréis, ya veis que baja 8 euros y, por supuesto, un app service puede ser free. Por supuesto, a un app service free no podemos meterle dominios custom, ni SSLs, ni nada de eso, pero, bueno, es gratis, ¿sabes? Para hacer pruebas, pues nos sobra. Vale, pues si queremos hacer una prueba, pues nos sale a 1.52 euros al mes, ¿vale? Pues nada más, 1.52 no, esto, 5.65, 1.52 solo es de las azufrucciones, ¿vale? El total son 5.65 al mes, yo creo que no hay ninguna burrada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo que quiero es que antes de, para los que ya tengan conocimiento de Azure y no conozcan que existe esta calculadora de recursos, pues que bueno, que sepan, y es muy útil. Y para los que van a seguir con el curso, pues iremos de vez en cuando entrando en la calculadora para ver qué coste tendría dependiendo de la potencia o de los recursos que usáramos, a lo mejor para entornos de desarrollo, entornos de preproducción o ya entornos de producción, que es realmente donde está el gasto mayor, porque hay que poner tiers un poco más altos pues para que la performance sea correcta. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. ¡Gracias!